En realidad, pues resultan ser más bien como recomendaciones acerca de cómo deben estar creados sus sitios web para generar mejores ventas. En este aspecto, pues es importante que consideren tanto como sea necesario qué características pueden aplicarse a sus tiendas electrónicas y cuáles pues no tanto. Sobre todo porque este tipo de recomendaciones van enfocadas a tiendas que venden más de un producto. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. Por ahí, ¿cómo debe ser una tienda en línea? Bueno, pues respecto a las cuestiones de diseño, deben ser intuitivas y accesibles. Intuitivo significa que una persona que no tenga tantos conocimientos en internet pueda realizar la compra sin necesitar que alguien esté ahí a su lado, indicándole cómo hacer cada una de las operaciones. Es decir, que el diseño sea tan bueno que de forma intuitiva pueda hacer la compra. Sobre todo porque pues no toda la gente es experta en internet. Entonces, no todos saben cómo hacer las cosas. De preferencia, que todos los elementos que están integrando de forma decorativa su tienda web, que sean contenidos propios. Por ahí, no estar tomando fotos de otras tiendas o cosas por el estilo. También deben combinar correctamente los colores para que la tienda tenga una visión agradable. Que se vea bonito. De preferencia, todos sus botones de acción. Los botones de acción son los botones para hacer algo, como añadir al carrito o procesar una compra. De preferencia que estos botones estén en color anaranjado o verde. Estos colores son más llamativos, funcionan de forma psicológica mejor. Para estas tiendas en línea. Es como los restaurantes, en donde un restaurante, sobre todo tipo de restaurante es como de comida rápida. Se les recomienda que estén pintados en color amarillo o anaranjado. Porque el amarillo abre el apetito y el anaranjado hace que te quieras ir rápido. Entonces, lo que sucede, el efecto que se obtiene, es que la gente llega, come y se va. De este modo, pues tienen un flujo más rápido. Que tengan sus menús en la página principal bien ordenados para que no se despisten. Para que para los usuarios sea mucho más fácil encontrar todo aquello que necesitan. Un ejemplo de estas situaciones, pues puede ser regalador.com, en donde podemos observar algunas de estas características. Lo mismo pueden encontrar en Amazon o en Mercado Libre. Regalador, pues es una tienda creada por alguien como ustedes. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene un diseño como tranquilo. Todas sus categorías están bien marcadas, está organizado. Fácilmente puedes encontrar o empezar a filtrar elementos. Los colores, por aquí usan colores verdes para elementos un poquito más, para que resalten algunos elementos sobre otros. Pues sus menús que están como muy estructurados. Aquí en Amazon, pues lo mismo, ¿no? Tenemos un menú como muy sencillo, pero también muy estructurado. Todos los elementos, pues están metidos de una forma organizada. Aunque por el tamaño de Amazon, pues hay como muchos productos. Entonces, de repente puede verse como medio invasivo el sitio. Cuando tienes un... Cuando entras a la página de algún producto, no sé, este... ¿Qué producto está? Nice. No sé, relojes. Si se dan cuenta, pues los colores que van metiendo, pues ya son tonos anaranjados. Aparte de ser como una parte muy característica, un anaranjado muy característico de Amazon. Pues son colores que ayudan. Está el botoncito en anaranjado para agregar al carrito o hacer la compra directa. Todos sus botones de acciones. Que todo lo que les interesa a Amazon que hagan, pues lo tienen aquí en anaranjado. Que básicamente son agregar al carrito para que se incrementen los costos. Agregar al wish list. Está en un color default, en un color gris. Porque en realidad, pues a Amazon, pues como que no le interesa tanto que agreguen a la lista de deseos. O sea, le interesa que le compren. Sin duda es una funcionalidad buena. Pero, pues lo ideal es que lo compres ahora. Porque si no, pues te me vas a Mercado Libre. Ves que las cosas están más baratas y pues ya no funciona. Ya no funcionó mi tienda. Nuevamente, aquí con Mercado Libre. Sus menús muy estructurados. No necesariamente tienen que ser los mismos menús para todos. Pero sí que mantengan una estructura que le permita a los usuarios acceder fácilmente al producto o a los tipos de productos que necesitan. Por aquí, si me meto a la página de algún producto. Nuevamente, aquí por los colores que utiliza Mercado Libre, no está utilizando los botones acción en tonos verdes o anaranjados. Pero los utiliza azules que van de acuerdo a su diseño. De acuerdo a los colores propios de Mercado Libre. Y aquí lo importante, pues es que se distingue muy bien el botoncito para que pueda realizar la acción de una forma muy fácil. Ahora, también su sitio debe tener usabilidad. Es decir, debe ser usable. Debe ser sencillo que la gente pueda entrar y hacer la compra. Para ello, pues tienen que mostrar contenidos de forma clara y sencilla. No meter diseños tan complicados. Sus catálogos de productos y categorías de acceso siempre visibles. Carrito de compras siempre visible. Normalmente se posiciona en la parte superior derecha de la página. Esto ya es como un estándar. Proceso de compra enfocado al producto. Que puedan comprar lo más fácil y lo más rápido posible. Buscador potente. Que pueda buscar tanto en el título de los artículos como en las descripciones. Muchas veces no sabes qué te va a escribir el usuario refiriéndose a un producto. Entonces, si tu buscador del producto puede buscar también en la descripción del artículo, va a ser más sencillo que tu cliente encuentre lo que busca. Acceso a los apartados de servicio. Políticas de seguridad. Procesos de reembolso. Garantías. Políticas de privacidad de datos. Y que tengan una ficha o una página del producto bien detallada. Si se dan cuenta aquí con los botones de acción. La compra en Mercado Libre está enfocada al producto porque es muy fácil o muy rápido. Que yo aquí, si voy a comprar varias cosas en Mercado Libre, pues añado a mi carrito. Pero si solo me interesa comprar un producto, que es el producto que estoy viendo, pues simplemente le doy en comprar ahora y ya con eso automáticamente me brinco varios pasos del proceso de compra y me voy directo a hacer la compra. Directo a hacer los pagos porque me interesa hacer la compra y ya, no estar perdiendo tiempo. A eso es a lo que nos referimos con el enfoque de la venta al producto. El sitio como tal puede estar enfocado al cliente, pero ya el proceso de compra enfocado directamente a su producto. Aquí pueden ver el carrito de compras, parte superior izquierda, perdón, superior derecha, sin problema. El carrito que ya todos identificamos. Lo mismo con Amazon. Carrito, parte superior derecha. En regalador, tenemos aquí el carrito con un icono un poquito distinto. Este parece una canasta, una cesta de productos. Igual, parte superior derecha. Farmacius es otro sitio que también cuenta con un buen diseño. Nuevamente, menús bien estructurados. Todo enfocado al producto. Desde aquí, desde mi página principal, yo puedo comprar sin problema, directo. Carrito, parte superior derecha. Fichas de producto detalladas. Si yo entro a algún producto, puedo ver sus detalles sin problema. Ok, puedo ver los detalles sin problema. Puedo saber cuánto me va a costar. Que eso es muy importante. Siempre tener la información acerca del costo bien clara. El botoncito para comprar, luego, luego. Que no necesiten andar navegando para encontrarlo. Aquí está la ficha del detalle del producto, tal como los muestra Amazon, con todos sus detalles. Perdón, tal como los mostraba Mercado Libre. Esta es la de Amazon. Igual, con todos sus detalles. Una de las características más nice de Amazon. Es que, de acuerdo al tipo de producto, te va a mostrar ciertos campos que son como básicos para que tú puedas decidir. Vas sobre tu compra. Entonces, eso pues está muy nice. Porque ya sabes que si vas a ver un reloj, puedes hacer comparaciones. Y todos los relojes van a tener ciertos campos para que tú puedas hacer tu decisión como cliente. Accesibilidad web. Recuerden que la página debe ser accedida por el mayor número de personas posible. Por lo tanto, yo tengo que hacer que mi tienda se pueda ver muy bien y pueda ser accesible prácticamente desde cualquier dispositivo. No me importa si mi cliente va a accesar desde su computadora de escritorio, desde su tableta o desde un teléfono móvil. Debo hacerla accesible, que se vea bonita en cualquiera de los elementos o en cualquiera de los dispositivos desde los cuales se pueda acceder. Una correcta clasificación de productos, categorías y atributos para que mi cliente pueda decidir bien y pueda encontrar de forma adecuada los productos que necesita. Yo no puedo estar vendiendo ropa y categorizar las faldas dentro de la misma categoría de los pantalones. Y bueno, técnicamente lo pueden hacer, pero no debo hacerlo porque si tú vas a buscar una faldita o un pantalón, pues básicamente no quieres que te aparezcan otros productos porque no los estás buscando, no te interesan y no los vas a comprar. Entonces es por eso que es adecuado categorizar correctamente los productos. Es importante que tengan una sección de productos destacados. ¿Cuál es tu producto estrella? Tienes 100 productos. De esos 100 productos elige unos 3 o 4 que puedan ser tu producto estrella. Texto óptimo. Dos cosas. Una, que se pueda leer correctamente desde cualquier dispositivo. No porque te metas al celular que se vean las cosas muy chiquitas. Y dos, la redacción. Que sea redacción sencilla, simple y clara. No queremos, como clientes, no queremos leer descripciones de artículos que son de 10 hojas. Más bien, pues me interesa irme a los datos crudos para poder hacer comparativas, para poder tomar decisiones de forma rápida. El etiquetado de imágenes. Es importante que sus imágenes, cuando las van a crear, por ejemplo, en el sitio de WordPress, el nombre que le ponen a la imagen vaya de acuerdo con el producto. Si es posible, con el mismo nombre del producto. De esta forma, cuando su producto sea buscado, por ejemplo, en Google, a partir de una imagen, que puedan encontrar la imagen y los direccione a su sitio de ventas. Aspectos de credibilidad. Chicos, esta parte es importante. De hecho, más adelante vamos a retomarlo. Pero, para que ustedes puedan crear credibilidad para con sus clientes, es necesario que sepan que es importante tener un buen diseño. El buen diseño va a hablar por ustedes. Si yo me encuentro con una tienda que parece que está ahí en construcción, a medio terminar, que no se ve bien en mi dispositivo móvil, o que tiene colores no tan agradables, pues no le voy a comprar. Simplemente voy a cambiar de pestaña y voy a buscar en la siguiente tienda. Recuerden que hay muchas tiendas electrónicas. Entonces, pues es bien fácil brincar entre una y otra. Ustedes como proveedores tienen que hacer que el cliente permanezca en su tienda. Sean transparentes siempre. ¿Cómo voy a hacer mis devoluciones? ¿Cómo son los precios? ¿Cuánto voy a pagar de envío? Todo eso. Entre más lo sepa, pues va a ser mejor. No me voy a llevar una mala experiencia de compra. Si yo como cliente tengo una buena experiencia de compra, voy a volver a comprarles a ustedes. Ofrezcan las máximas garantías de privacidad sobre los datos. Si bien puede que ustedes utilicen, por ejemplo, PayPal para hacer sus cobros, pues la seguridad en cuanto a las cuentas bancarias de sus clientes, pues van a estar seguras. Ustedes ni siquiera van a tener acceso a ellas. Sin embargo, pues si van a tener acceso a otros datos de información sensible, como el que te compran y dónde viven. Es importante que ofrezca seguridad al respecto de estos aspectos. Es importante que sepas o que le hagas... Pero eso es lo que especificamos en nuestro aviso de privacidad y todo eso, ¿no? Por eso mismo lo pusimos. Es correcto. Es correcto, Jimena. Eso ayuda a dar credibilidad de tu negocio. Ahora, es importante que indiquen cuántas personas han disfrutado de tus servicios. Entre más personas yo vea que te compran, pues mejor. Es como cuando vas a los tacos. Normalmente tú vas a ir a la taquería en donde siempre hay gente, porque sabes que ahí los tacos van a estar buenos, ¿no? Das una sensación de control. Demuestra que sabes de lo que estás hablando, lo que estás vendiendo. Así sea un solo producto, pues que se vea que lo conoces, ¿va? Que sabes de sus propiedades. Apóyate en tus clientes nuevamente. Ya ahora no nada más cuántos han disfrutado de tus servicios, sino el tener opiniones de tus clientes va a hacer que los nuevos visitantes de tu sitio puedan tener una mayor confianza. Si te es posible adquirir un módulo extra para opiniones y evaluación de tus productos, mejor. Evita errores ortográficos. Léelo tres, cuatro veces. Dáselo a otra persona para que lo lea. Para que encuentren ciertos errores. Y, pues, demuéstrense orgullosos que cumplen con los requisitos de seguridad. ¿Va? Actualicen su web a menudo. Si yo entro a una tienda y veo que tiene precios de hace dos años, o que su última publicación o actualización de la página fue hace seis meses, pues no la voy a... No voy a comprar ahí. Ni siquiera sé si realmente están vendiendo o si me va a llegar el producto. Persuasión. Para lograr una buena persuasión del cliente, pues, usen un buscador interno muy potente. Faciliten el acceso a los productos. Generen ofertas. Generen ofertas. Generen los productos más solicitados y productos recomendados para sus clientes. Entonces, traten de crear paquetes o combos de productos. Así pueden vender más por menos. Les puede convenir tanto a ustedes como a sus clientes. Si un cliente tiene que pagarte dos envíos por dos productos, igual y le armas un combo y así se evita el pagar un envío. Ganas tú y gana él. Gana él porque paga menos envíos y ganas tú porque quedaste bien con el cliente. Ahora, ¿cómo deben ser las primeras páginas? ¿Cómo deben ser ya específicamente las páginas en su tienda? El homepage o la página inicial debe tener dos cosas bien importantes. Un encabezado con una imagen que aumente la confianza. Esta confianza la pueden incrementar a través del logo de su empresa. Logos de los transportistas que usan. Aprovechen al transportista que usan que tenga cierta reputación para meter su logo. Certificados, imágenes de certificados que tengan. Por ejemplo, si están certificados en algún ISO, ponen ahí nada más el logo de ISO. El logo de los certificados de, perdón, de los medios de pago. También para que los, desde un principio, sus clientes, nada más con ver el dibujito, con ver esa P de PayPal, sepan que están pagando o que están con un comercio más serio. Normalmente en el footer, coloquen redes sociales e información legal. Si volvemos a los sitios que estábamos checando hace un momento, podríamos ver cómo cumplen con estos elementos. Aquí, pues tiene su encabezado, tiene la imagen de su empresa. Debido a que es una farmacia, utiliza medios de, eh, locales. Entonces, no, no le, no le genera tanto el estar haciendo, eh, envíos con, con transportistas como internacionales o nacionales. En el footer, ya en las partes de, de hasta abajo, para todas sus páginas, tienen acceso a redes sociales. Acceso a toda la parte, eh, legal. Algunos elementos más de sus, de sus aplicaciones. Perdón, de su, información acerca de, de, de la tienda. En regalador, está el logo. Este está un poco, un encabezado, es un encabezado un poco más sencillo. Y en su pie, otra vez, información legal, redes sociales y algunos otros elementos. Amazon. Logo, ya no necesita, Amazon ya no necesita colgarse de, de los logos de otras empresas. Porque, pues, ya tiene su propia reputación. Y al footer, otra vez. Información legal e información acerca de, de, de la página. Amazon, pues, no tiene redes sociales como tal en, en su, listadas en su página. Pero, no, volvemos a lo mismo. Amazon ya tiene su reputación, ya no necesita andarse promocionando de más. Ya, ya se hace promoción por sí mismo. Mercado libre. Mercado libre, al igual que Amazon, pues, ya tiene su, su mercado, ya tiene su promoción. Ya sabemos quién es mercado libre. Entonces, pues, ya nada más con que veas el loguito, ya, ya lo, lo identificas muy bien. No necesita colgarse de otras, eh, marcas. Nuevamente, al footer. Tenemos aquí una, un footer un poco más sencillo, pero que sigue contando con los mismos elementos. Elementos legales, elementos de privacidad, que van a dar, eh, pues, un poco más de seguridad a quienes todavía no lo, no, no tengan esta, eh, pues, esta seguridad para con mercado libre. ¿Va? ¿Va? Básicamente, esta es la estructura de su página, de una buena página inicial para una tienda electrónica. Tienen su cabecera, destacando el logo, el nombre y el eslogan que tengan en su tienda. Menú de navegación, hasta arriba, con las categorías del producto. Quizás algún enlace al blog y a páginas de contacto para, para referencias rápidas. El carrito, parte superior derecha. Normalmente, las tiendas van a usar un banner con dos o tres diapositivas principales, en donde el carrusel está, está girando sobre productos destacados, anuncios u ofertas. Posteriormente, tienen una página de categorías, si la tienda es muy pequeña, pues, no, no le metan categorías, metan los productos como tal, eh, o productos destacados. Pueden hablar o meter algún texto en donde indiquen cuáles son las ventajas de comprar con ustedes de forma online. Nuevamente, hasta abajo, pues, si les es posible, todos los logos de empresas conocidas que puedan brindar seguridad al cliente, como los métodos, la parte de los métodos de pago, transportistas, quizás venden productos de terceros. Entonces, marcas de terceros, quizás ustedes dan servicio o son proveedores de, de alguna empresa grande. Entonces, igual, poner el logo de la empresa como, como de, mira, este es nuestro cliente. Hasta, hasta el final en el footer, pues, eh, información sobre, eh, perdón, vínculos a sus redes sociales e información legal. Páginas de categorías van a tener la misma cabecera, de hecho, van a tratar que todas sus páginas tengan la misma cabecera y el mismo footer, para que den consistencia al diseño de todo, de toda su página. En el menú, van a destacar en qué categoría están, ¿va? Traten de ingresar un titular de la categoría y un texto breve con palabras clave. Esto les va a ayudar al posicionamiento en buscadores. En la parte central del contenido o de la página van a tener la lista o el grif con sus productos y, 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 y cada producto, pues, va a ser un link a la ficha del, del producto, para que puedan comprarlo y puedan obtener más detalles. Después de estos, eh, productos, ustedes pueden crear otro bloque de texto, similar al, al primero, solo que, pues, igual y que sea más extenso y que siga hablando de la categoría. Nuevamente, esto les va a ayudar a posicionarse dentro de los buscadores. Nuevamente, respecto a páginas de categorías, aquí teníamos la, la página principal. Si yo me voy aquí a, a una categoría, no sé, este, a la categoría de antisépticos y desinfectantes, sigo viendo el mismo encabezado, el mismo footer, y si se dan cuenta, aquí tengo la categoría de antisépticos y desinfectantes bien clara, sé en dónde estoy como cliente. Veo los artículos que pertenecen a esta categoría. Tengo un texto muy breve acerca de la categoría y al final de la categoría tengo un texto más extenso en dónde puedo encontrar ayuda acerca de cuándo utilizar este producto o este tipo de productos y cosas por el estilo. ¿Va? Entonces, aquí Farmacius está utilizando muy bien estos, estos elementos que se están proponiendo para con la tienda. Sí, Aime, sí se van a quedar los chicos a los que les, a los que mencioné hace un rato. Si nos vamos, por ejemplo, a regalador, vamos a ver si está utilizando sus productos, perdón, si está utilizando la misma lógica, entonces seguimos con el mismo encabezado, el mismo footer. Sé precisamente en qué categoría estoy, hay un texto sencillo, me aparecen los productos, puedo filtrarlos. Y aquí ya no tengo el texto extenso al final. ¿Va? Sin embargo, este, pues en general cumple con las características. Amazon, en este caso, pues cumple con algunas de las características, pero no de todas. Sobre todo porque, pues ya con la... Con el... Con la publicidad que tiene, pues ya se puede dar el lujo de no utilizar algunos detalles. Sin embargo, en sus inicios, pues la situación era totalmente distinta. Lo que sí sé es en qué categoría estoy. Veo mis productos, sin problema. ¿Va? Sigo usando el mismo footer y sigo usando el mismo header, el mismo pie de página y el mismo encabezado. Entonces, esto le va a dar una... Una... Una consistencia a mi sitio. Después tenemos las páginas del producto. Cada producto, para ver su detalle, es la página del producto. Y todas deben tener... Primera... Deben cumplir ciertas características. Primera, deben tener respuesta a todas las preguntas que te puede hacer el cliente. ¿Qué colores tienes? ¿Qué modelos tienes? ¿Qué tamaños? No sé. ¿Cuáles son los compuestos? ¿Para qué te sirve? ¿Cuándo debes utilizarlo? ¿Cuándo no debes utilizarlo? En fin. Cada producto es distinto. Entonces, todas las respuestas a preguntas que un cliente pueda hacerte deben estar contenidas aquí. Si vas a vender equipo de cómputo, ¿qué procesador es? ¿Qué tarjeta de video tiene? ¿Cuánto espacio de almacenamiento tiene? ¿Cuántos gigas en memoria RAM tiene? Etcétera. Todo depende de cada producto. Simplemente contesten todas las preguntas referentes a ese producto en su página. Deben dejar bien claro que el producto que se está vendiendo trabaja en el lado emocional. Si te compras esta computadora, vas a ser el super guau en programación o en ventas. Si compras mis servicios de asesoría o de consultoría en logística, pues vas a ser el mejor transportando tus productos. No sé, como que eso es lo importante. Trabajar el lado emocional para vender un producto. Traten de tener imágenes muy descriptivas y grandes desde distintos puntos de vista. Chicas, si ustedes se compran zapatos, ustedes los ven del lado izquierdo, del lado derecho, de arriba, de abajo, del frente, de la parte de atrás. Entonces, así fotografíen sus productos, de enfrente, de atrás, alguna foto acerca del antes y el después de usarlo. No sé, toda esta parte vende mucho. Si les es posible, incluyan videos acerca de cómo están usando el producto. Siempre sean claros con el precio y gastos de envío. Eso le va a dar confianza al cliente. Incluyan valores, perdón, valoraciones de otros usuarios sobre el producto. Permitan registrar comentarios del mismo y publiquenlas todas. Aunque sean malos comentarios. Pero no se dice por la cámara. Entonces, no sé. Perdón. No puedo negativamente. Este... A ver. Permitan incluir valoraciones de otros usuarios. Y que pueden registrar, aunque los comentarios sean malos. Cuando una página tiene solo valoraciones buenas en cinco estrellas, pues no es una página muy confiable. Porque siempre va a haber alguien al que no le gustó tu producto. Entonces, también es válido que esta persona diga por qué no le gustó tu producto para que otros usuarios sepan. Y no se lleven una mala experiencia de compra. Quizás tú vendes pasteles. Y tú los pasteles que vendes son pasteles completamente secos. Y, pues, para que no le generes una mala experiencia a tu cliente, por ahí tu cliente leyó la valoración de que los pasteles son muy secos. Hay gente a quienes les gustan así y hay gente a quienes no. Entonces, que sepan los clientes a partir de tus comentarios también qué productos están llevando. Incluye la valoración de expertos. Si te es posible, si vas a vender tu gel de aloe facial, pues, incluyele por ahí la opinión de un experto, alguien que sepa, no sé, algún dermatólogo, para que te pueda hablar de las propiedades del aloe en tu cara al usar este gel. Eso va a dar confianza. Quizás por ahí algún cosmetólogo, cosmetóloga, puedan también emitir cierta opinión. Facilita que tus clientes puedan comparar con otros productos y contextualiza lanzamientos o nuevos productos. Por ahí, cada que muestres un producto, muestra los productos que están relacionados. ¿Va? Profe, ¿nos volvemos a conectar a la sesión? Sí, por fa, ¿va? Ok. Va. Entonces, nos vemos en un segundo.